Juanjo, buenas tardes y bienvenido. Sí, sí, ya estoy. Ahora sí, pensábamos que te ha bien abducido, no ha sido así. No, no creo que me quiera. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Decíamos, Juanjo, en este libro que relatas tu estancia, tus experiencias, charlas, reflexiones a bordo del Costa Deliciosa, este crucero en el que tu mujer blanca y tú, os embarcáis, recordamos, el 12 de enero de este año, poco antes del estallido de la pandemia. Ya, de hecho, tuviste varios presagios, como por ejemplo el número del camarote que os tocó, ¿no?, el que os tocó alojaros. Sí, bueno, pues yo tengo una vieja manía y es que ando siempre jugando con los números y entonces el camarote, bueno, pues sumé los dígitos y salía un número 20. Y bueno, me fui a ver la cábala y efectivamente significaba la casa y dolor. La casa lo entendí, pues bueno, pues porque durante casi cuatro meses fue nuestra casa, ¿no? Lo que no entendí tan bien al principio fue la palabra dolor, es decir, no entendí qué significaba. Después ya, claro, con el tiempo, con la llegada de la pandemia, etc., pues me di cuenta, ¿no?, de la magia de la cábala. La magia de la cábala, las señales de la vida, los mensajes que hay en los números, pero no son los números, ¿no?, sino también por parte de ese ser que sale recurrentemente en este libro. Juanjo, del que ya has hablado también en otros libros, al que llamas la chispa o padre azul. Sí, 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 y que todos llevamos dentro, todos sin excepción. Pues bueno, yo escuchaba esa voz en mi cabeza durante mucho tiempo, haciéndome una serie de recomendaciones, eran susurros, nunca son gritos, ni órdenes, sino susurros. Pero yo no lo entendía, la verdad, no presté demasiada atención, o presté atención, pero no sabía de qué iba aquello, hasta que ya empecé a ver, ¿no?, el panorama. Dices en un pasaje del libro que ellos os pusieron en este crucero para sacaros de España justo antes de que estallara la pandemia. ¿Lo sigues creyendo que algo, alguna fuerza invisible hizo que Blanca y tú estuvieras en ese crucero justo cuando estalló todo? Sí, 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 lo creí en ese momento y ahora mucho más, porque, bueno, pues dadas las circunstancias y yo ando siempre moviéndome de un sitio para otro, investigando, etc., pues hubiera sido verdaderamente peligroso andar moviéndome por España de un lado para otro, pues podía haber contraído el virus, claro. Lo mejor, vamos, lo ideal es haber salido de España durante una temporada muy larga. Sí, de hecho, hasta el mes de abril, ¿no?, que no volvisteis a España. Sí, sí, casi cuatro meses y, repito, pues yo me di cuenta en esos momentos, cuando ya la pandemia estaba prosperando, me di cuenta de que alguien nos había sacado mágicamente del país. ¿Esto, Juanjo, te ha pasado otras veces, de que hay como una fuerza invisible a algo o a alguien desde otra dimensión o desde el cielo, vete a saber tú desde dónde, que te saca de situaciones complicadas que te ayudan en el último momento? Sí, sí, sí. En muchas ocasiones. Si no tan críticas como lo de la pandemia, pero sí en momentos determinados en los que, bueno, pues o la vida corre peligro o se puede producir una situación difícil, pues yo noto cómo me desvían. En este libro no solo se habla de la pandemia, que es decir, que de hecho es un recorrido por investigaciones del propio Juan José Benítez, reflexiones, muchas de ellas orientadas a explicar qué hay al otro lado, qué hay más allá. ¿Hablas, por ejemplo, Juanjo, en este libro, La gran catástrofe amarilla, del caso de Manuel Eduardo Duarte, que contactó con su hermana años después de su muerte? Sí, sí, sí. Bueno, pues quizás por mis investigaciones o por los libros, mucha gente que venía en el barco, pues comentábamos o me preguntaban cosas o hablábamos de estos temas, ¿no? Y varios de los pasajeros me contaron experiencias que habían tenido con sus familias, con sus familiares muertos y una de ellas fue esta, efectivamente, y otros más. Lo que pasa es que, en fin, yo he sacado un par de ellos sin más, ¿no? Pero la gente estaba muy interesada, estaba muy interesada, creo yo, en la vida después de la muerte. Por lo que tú has investigado, Juanjo, ¿se puede decir que hay vida más allá de la vida, vida más allá de la muerte? ¿Qué hay más allá? Pues estoy seguro al 150% de que hay vida después de la muerte. Por las investigaciones que he hecho, fundamentalmente, que son muchas, y sigo haciéndolas, por supuesto. Ahora quizás no porque no podemos movernos, pero he realizado más de mil investigaciones y espero seguir haciéndolas por todo el mundo. Y eso, pues me lleva a pensar o a creer que después del dulce sueño de la muerte uno se despierta, abre los ojos en un sitio asombroso, maravilloso, donde está con un cuerpo físico tangible, no es algo espiritual, sino que es algo físico, y donde no hay palabras para explicar lo que sucede allí. No hay palabras para explicar lo que sucede. Yo lo porque he leído el libro, es decir, hay un momento que mueres, entonces trasciendes y te despiertas y tus seres queridos vienen a buscarte y te dan otra forma física. Es decir, sigues existiendo físicamente, pero en otro plano. Sí, estaríamos en un lugar que para nosotros es ahora desconocido, pero que es físico, que es un sitio que ocupa un lugar en el cosmos que no podemos explicar porque no tenemos palabras y en el que no se sabe exactamente cómo, pues te trasladan desde aquí hasta ese lugar. Mejor dicho, trasladan la chispa, trasladan tu alma y trasladan tus memorias, que es lo único que al final nos llevamos de aquí, los recuerdos. Y bueno, todo eso se vuelve a ensamblar en ese cuerpo físico del que tú hablas y sigues, sigues el proceso. Ya no se vuelve a morir nunca más, según mis noticias. Y bueno, se sigue evolucionando en un camino casi, casi infinito. Casi infinito. ¿Y el final de ese camino cuál es? ¿Convertirse en luz? Sí, luz que piensa. Y no el final del camino, sino mucho antes de llegar al final del camino ya eres luz que piensa. Y bueno, sigues hacia ese centro final que es el paraíso. Y no estoy tan seguro de que sea el final. Es decir, que aún podemos seguir. El camino nunca para. Es infinito. Sí. Hablan de que una vez que llegas al paraíso, al que solamente se puede entrar a través de los sueños, pues ya como seres, como dioses con mayúscula, pues te encomiendan la creación de nuevos universos en lo que llaman las zonas increadas. Y en ese viaje de nuestra alma, de esa chispa divina, ¿qué lugar ocupan, por ejemplo, los ovnis, o mejor dicho, los que tripulan esos ovnis, esos extraterrestres? ¿Serían seres de otros planetas o hablamos de seres de otras dimensiones? ¿Qué tienen que ver con nosotros? Bueno, yo creo que hay de todo. Es decir, hay muchísimas civilizaciones que pueden proceder de otros lugares de galaxias o de otras galaxias. Y también, y es una de las hipótesis más importantes en estos momentos, que pueden ser civilizaciones que vienen de dimensiones desconocidas para nosotros. De la misma manera que durante casi 1.500 años, bueno, y mucho antes también, claro, América no existía y, sin embargo, sabemos que sí existía. Pues lo mismo ocurre con las dimensiones. Es decir, están ahí, no hemos llegado a descubrirlas, no sabemos cuál es la mecánica para acceder a ellas, pero están ahí. Y ahí vive muchísima gente, gente que seguramente, por su muy avanzado estado tecnológico, saben llegar hasta nosotros. Y, bueno, entre todas esas civilizaciones de la galaxia o de fuera de la galaxia o de otras dimensiones, por supuesto que puede haber civilizaciones al servicio de la divinidad. De la misma manera que hoy no nos extraña que haya misioneros que utilizan aviones o helicópteros para llegar de un sitio a otro. En este libro recordamos la gran catástrofe amarilla que acaba de publicar Juanjo Benítez. Obviamente se plantean muchas reflexiones y también se pueden contar respuestas a las grandes preguntas. Hemos hablado de a dónde vamos. Quizá habría que preguntarse de dónde venimos. Y en este libro, precisamente, hablas también, Juanjo, de la ley del contrato, una especie de pacto de alma que haríamos antes de venir a la vida. Que, al parecer, todo lo que vivimos ya está escrito, ya está pactado de antemano. Bueno, es una hipótesis de trabajo. Hay que contemplarla como una idea. Para mí, muy interesante, posiblemente para mí, repito, con mucha base, mucha consistencia. Y consistiría, básicamente, en elegir lo que tú quieres hacer en la materia, en esta vida, en este mundo. Y eso se haría, si esto es cierto, insisto, eso se haría antes de nacer. Es decir, en un lugar y en un momento que no sé especificar, se elige, o te dan a elegir, qué es lo que quieres llevar a cabo en la vida, en la materia, en el planeta, con sus más pequeños detalles. Y, entonces, cuando tú has elegido eso en función de las ventajas que eso puede llegar a tener, pues se produce el nacimiento y automáticamente te borrarían todo lo que tú sabes, para no descafeinar la aventura de la materia. El ser humano, Juanjo, y tú lo sabes, por las investigaciones que has hecho, por los libros que hemos podido leer, tiene la trascendencia. Y eso es algo que se puede percibir en este libro, la trascendencia, esas ganas de entender qué es Dios o qué es el tiempo. Y ahí me gustaría leer un diálogo que Juanjo tiene, precisamente, con el tiempo. Y él dice, me pregunto cuántas caras tiene el tiempo, y el tiempo susurró, cuanto más pienses en mí, más despacio caminaré a tu lado. Nos equivocamos de imagen. La muerte no se presenta con una guadaña en las manos. La guadaña, en realidad, es tiempo. Nacer al tiempo es olvidar voluntariamente que somos dioses. Es interesante nacer, pero es más prometedor desnacer. La toma de conciencia es una escalera cuyos peldaños son tiempo. Dios no necesita tiempo, porque tiene conciencia de todo. Bueno, y aquí viene la gran pregunta. Juanjo, ¿qué es Dios o quién es Dios? Pues no tengo ni idea, porque como tú comprenderás, mi cerebro no da para tanto. Yo intuyo, siento, no sé, que Dios probablemente son muchos. No es uno solo, aunque lo simplificamos con lo del Padre Azul, que me parece una bellísima metáfora. Pero seguramente Dios son muchos. Cuando dices desnacer, ¿a qué te refieres con desnacer? Desaprender. Desaprender. Claro, es decir, la clave de nuestra existencia, conforme van pasando los años, es desaprender. Desaprender todo lo que has ido aprendiendo, que al final no te sirve de gran cosa. Al contrario, es como un lastre, como un peso que te va haciendo caminar muy despacio y tambaleante. Claro, cuando uno habla de Dios, se plantea si existe o no existe Dios, uno no entiende, ¿no? Que Dios, porque uno se imagina, o sea, el Dios de luengas, barbas blancas, que es bondadoso y cuida de la civilización, de la humanidad. Y claro, uno no entiende que Dios pueda enviar pandemias como la que ahora estamos viviendo, ¿no? ¿Qué sentido, significado se le puede dar a todo esto que estamos viviendo, Juanjo? Pues la verdad es que es una buena pregunta, ¿no? Yo me la he dicho muchas veces y no termino de entender el comportamiento, entre comillas, de Dios o del buen Dios, con asuntos como este o como las guerras o como la muerte de los niños, etcétera, etcétera. Pero supongo que tiene que haber alguna razón, es decir, mi corto conocimiento no da más de sí, ¿no? Pero me imagino, me imagino, y no son palabras mías, son palabras de Jesús de Nazaret. Me imagino que en el orden cósmico hay planetas que son llamados planetas laboratorio, donde cabe la posibilidad de que ocurra lo mejor y lo peor imaginable. Y bueno, la Tierra podría ser uno de esos mundos experimentales o de laboratorio donde cabe todo. Es la única posible explicación que me cabe para ese, repito, extraño comportamiento de Dios. El Dios o los dioses juegan con nosotros como si fuéramos o experimentan con nosotros como si fuera esto un gran laboratorio. Y obviamente el ser humano también juega a ser Dios con sus propios laboratorios. A mí me gustaría, precisamente, leer uno de los pasajes que encontramos en tu libro, La gran catástrofe amarilla, en que empiezas a ser consciente de todo cuanto está pasando en las primeras noticias sobre el coronavirus. Leo, es inútil. No consigo librarme de la idea y de la visión de los militares de Estados Unidos en aquel laboratorio. En realidad no sería la primera vez que fabrican virus diabólicos. Ya lo intentaron y lo lograron con el SIDA, 33 millones de muertos hasta hoy, con el Ébola, con las vacas locas, con la gripe aviar e incluso con mantas contaminadas de viruela, entregadas por los militares a los Piles Rojas en el siglo XIX. Necesito respirar la visión de los militares gringos y, sobre todo, la advertencia del Padre Azul. Me tienen confundido. ¿Han puesto en marcha otra pandemia? Y dices, malditos, pero debo serenarme. Quizá esté en un error. Las estrellas se asoman a la noche y gritan que no. Guardaré silencio de momento. Esa primera intuición que tuviste, Juanjo, ¿la has confirmado o corroborado? ¿De dónde viene este virus? Sí, sí, sí. Esa intuición, casi certeza, que yo tuve desde que empecé a escuchar lo del tema del coronavirus, pues se ha visto cumplida por la información que yo recibí, que leí después del crucero. Donde, bueno, pues una señora, una militar norteamericana, que trabaja o trabajaba en este asunto diabólico, reconoce que han sido ellos los que lo han fabricado y quienes lo han esparcido por el mundo. Y no es la primera vez, como bien dices. Pero entonces, ¿este virus natural es artificial? Totalmente artificial. Si lo hace, si lo hace, si lo está haciendo, es porque es artificial. Hombre, dicho lo que estamos asistiendo, parece que el virus va mutando, parece que tiene más resistencia que un virus cualquiera. Incluso por una entrevista estupenda que hizo un compañero nuestro, Iker Jiménez, a una científica china, que asegura que ahí estuvo trabajando en ese laboratorio. Parece que todo apunta a que ese virus fue diseñado, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es, ¿se escapó, Juanjo, accidentalmente? ¿O alguien lo ha lanzado como una flecha hacia el mundo, como una espada y de damocles, persiguiendo algún tipo de objetivo que a mí se me escapa? Bueno, yo creo que es muy difícil que ese tipo de virus se escape de un laboratorio como el de Wuhan, de nivel 4, de altísima seguridad, donde todo está programado para que eso no ocurra. Entonces, la información que yo manejo y que he publicado en ese libro es que el virus ha sido fabricado en una base militar norteamericana y luego llevado a determinados sitios, entre ellos Wuhan, que sirve de tapadera. Fijaos, ¿eh? Bueno, intuiciones que poco a poco se van comprobando y con hechos, además, objetivos y demostrables. Lo que pasa es que todo esto lo podemos conectar con otra información que leímos en un fantástico libro también de Juanjo Benítez, que es Nkok, en el que Juanjo nos desvelaba las claves a través de la novela, nos desvelaba unas claves, una información clasificada por la cual, al parecer, en 2027 caería un meteorito de medidas apocalípticas. Y leo, porque además también lo explicas aquí en este libro, La gran catástrofe amarilla, leo algunos fragmentos de ese documento, algunos párrafos de ese documento que tienes en tu poder y que, recordamos, está bajo notario, es decir, hay un notario que realmente certificó, digamos, la propiedad de este documento por parte de Juanjo Benítez. Y leo, en 2020 la flecha será arrojada sobre la multitud y caerán ricos y pobres. Los muertos se contarán por cientos de miles hasta 2024 y será un ensayo general para Gok. Y Gok es esta gran roca que se aproxima a la Tierra, tiene 11 kilómetros de longitud superior al monte Everest y no será visible hasta que esté prácticamente encima. ¿Para cuándo exactamente, Juanjo, está prevista la caída de este meteorito? Bueno, si esa información es correcta, que ojalá no, ojalá no lo sea, sería en agosto del 2027. ¿Repite la fecha, Juanjo, perdona? Sería, sí, repito, si la información es correcta y ojalá esté equivocado, en agosto del 2027. Esa sería la fecha de la caída de este meteorito. Esta información, Juanjo, para el que aún no haya leído el libro, y yo os lo recomiendo porque es un libro estupendo además, que se lee en dos tardes, es un libro que atrapa desde la primera página. ¿Esa información de quién te llega, cómo te llega? Eso no te llega. Las fuentes, como tú sabes muy bien, no deben ser reveladas. ¿Pero es una fuente oficial? Es una fuente militar. ¿Y por qué no se divulga esta información? ¿Qué peligro habría? Pues, no sé, posibles explicaciones, ¿no? Una de ellas es tan diabólica que yo ni me la planteo casi, pero te la voy a decir. Es decir, los propios militares que a mí me cuentan en esta historia, con el enorme cinismo que supone esto, claro. El que sobreviva a Gogh, el que sobreviva a la situación caótica que va a provocar este asteroide, será el amo del mundo. Claro, esto te lleva a pensar en todo, ¿no? Es decir, bueno, esta gente está completamente loca o son más malos de lo que yo imaginaba. ¿Formaría parte de un plan, entonces, para eliminar a buena parte de la población mundial, porque según algunos hay una superpoblación? Pero, ¿te refieres a Gogh? Bueno, me refiero, por una parte, a este virus que se ha soltado en el mundo y que no se hable precisamente de la caída de este meteorito para que la gente pueda protegerse de alguna manera, si es posible. No, creo que eso les da igual. Yo creo que el objetivo básico del coronavirus es hundir la economía europea. Y eso creo que lo han conseguido o lo están consiguiendo. Ese es el objetivo fundamental o prioritario. Todo lo demás es secundario. Y llegará un momento en que, bueno, pues el coronavirus desaparecerá. Yo creo que está dando los últimos coletazos. Y, bueno, pues ya me imagino que no volverá a haber más pandemias de este tipo, porque si es cierto el asunto, pues con Gogh ya se corona toda la catástrofe imaginable. Ten en cuenta que son 1.200 millones, calculan ellos, 1.200 millones de muertos en 48 horas. En dos días se provocaría la muerte de 1.200 millones de personas. Esto en el año 2027. Me gustaría mostraros una de las imágenes del libro. Vemos, por ejemplo, la zona donde supuestamente caería este meteorito Gogh, que estaría, pues ya veis ahí en el océano Atlántico y veis las posibles áreas que serían afectadas por los tsunamis. Esto sería el impacto de Gogh al este de las Bermudas, como podéis ver. Y esto, según una fuente oficial que se puso en contacto con Juanjo Benítez, hizo llegar esta información que, recordamos, está bajo notario. Es importante decirlo. Este documento está bajo notario. Además, hay una imagen en el libro que así lo testifica el notario José María Florín, notario de Sevilla, mostrando este documento oficial que recibió Juanjo Benítez. Entonces, no es una información ficticia, es una información que hicieron llegar a Juanjo. Otra cosa es que esto, al final, esa información sea correcta o que luego pueda haber alguna equivocación, un error de cálculo. Pero esto es una información que le digo a Juanjo por parte de una fuente militar. Por lo tanto, tiene que ser, al menos, tenida en cuenta. Claro, ¿hacia dónde vamos, Juanjo, entonces, para protegernos del meteorito? Bueno, no hay ninguna posibilidad de protección, salvo que tengas un sitio donde te puedas esconder, donde tengas comida, donde tengas... Si esto es verdad, que insisto, insisto muchísimo, que ojalá sea un error, si esto es cierto, después del impacto y de las miles de millones de muertos que va a haber, se produciría una erupción volcánica en las antípodas del Caribe, en el arco de Indonesia, y esas erupciones volcánicas terribles provocarían una oscuridad absoluta en el planeta. Y eso significaría fin de la ganadería, fin de la agricultura, desaparición de todas las comunicaciones, de la electricidad, de, en fin, el caos absoluto, sin ningún tipo de estados, ni policías, ni gobiernos, y con unas migraciones norte-sur muy grandes como consecuencia del hambre y el abajado de las temperaturas. Entonces, ¿qué hacemos con los siete años que nos quedan supuestamente, Juanjo? Pues yo recomendaría vivir con intensidad y con generosidad. Con intensidad y generosidad y con aquellos que más queremos. Por supuesto, que al final es para lo que estamos aquí, para vivir, para experimentar. Juanjo, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado esta media hora de tu tiempo. Sabemos que vas con la agenda muy apretada. También, desde aquí, queremos que nos transmitas, bueno, que transmitas un abrazo caloroso, un beso, lo que tú quieras, a Blanca, a tu mujer, a quien conocimos en Bilbao, justo hace más o menos un año. La verdad es que fue una gozada poder conversar con ella también. Un trato muy humano, muy agradable. Así que, Juanjo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.